bueno pues saludos ahí para toda mi linda gente que siempre ve los vídeos mire que estamos compartiendo un poquito de este hermoso cantón y ya quedó solo ya quedó diferente saludos a todos los que siempre ven los vídeos miren qué linda tarde está haciendo ahora acá miren ustedes nunca han visto en un cantón digamos en plena calle vaca mire hoy estaba acá y aquí como estamos ahí mire tiene una vaquita comiendo buscando haciendo ahí la vaquita y mire vean qué bonito está el ambiente por acá otra vaca mire en pleno carril miren que se ve me queda viendo como estamos ahora y saluditos saludos para Alexis y Samaya estamos mire en este hermoso cantón que se llama ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, se llama cantón agua escondida cantón agua escondida perteneciente a la unión este es un cantón, cantón agua escondida cantón agua escondida cantón agua escondida cantón agua escondida muchos saludos ahí a todos los que siempre ven los vídeos miren qué bonito verdad esta bien solo pero es porque este como les quisiera decir, está solo porque es un cantón normal, aquí no hay comercio, pero por lo menos que vean en las calles, yo tenía planeado hacer este vídeo, pero quería mostrar un poquito aquí en vivo como está todo por acá, seguramente ya se aburrieron tantos vídeos pero quiero que vean como está de bonito el cantón agua escondida saludos a todos los que siempre ven los vídeos allí, saludos para Alexis, para Giovanni Torres dice disculpe donde queda ese cantón agua escondida, el cantón agua escondida queda en el departamento de la unión El Salvador es un bonito lugar de sano esparcimiento tranquilo, es casi como que fuera un pueblo, si fijan ustedes las calles todas son adoquenadas hay un panorama muy bonito, esta es la iglesia católica de acá, miren, les voy a enseñar el parque también, solo el que viene por acá esta es la iglesia católica, miren la iglesia católica de acá del lugar y pues este allí este es el parque, ya vamos a llegar al parque solo vamos a mostrarles el parque porque vean que bonito, que bonito es el parque de agua escondida vean el parque este es el parque de este lugar, miren está precioso, verdad el parque de agua escondida vamos a ir compartiendo para que más personas lo puedan puedan ver, digamos, el lugar saludos para Giovanni Torres, ahí estamos miren vamos a ir compartiendo para que vean más este pueden ver más personas en este lugar saludos para Rosa Quinteros miren que precioso no estoy exagerando, miren que precioso está el cantón miren, va que está bonito está muy lindo, miren, este parque central de acá, del cantón miren que precioso se ve está lindísimo, la verdad que yo me gusta venir acá porque aquí me siento como en casa, de verdad, la gente es bien amable, bien llevadera este, hay mucho pues, hay mucho que, que lo hace sentirse bien a uno aquí en estos lugares y pues ahora, dije yo, les voy a compartir un poquito, les voy a compartir un poquito, dije yo este, este, en vivo para ustedes, para que puedan ver cómo está el ambiente por acá y pues, así porque lo puedan, digamos, disfrutar mucho así que muchos saludos allí a toda mi gente que siempre está ahí al pendiente de los videos miren que bonito, va hasta el cerro de Conchagua, miren al fondo se ve vamos a compartirles un poquito más, pero esperenme, vamos a ver una cosa muchos saludos allí para todos los que siempre ven los videos vamos a a saludarlos a todos los que están conectándose allí muchos saludos allí para toda esa linda gente que denos, saludos muchos saludos allí para toda esa linda gente que siempre ven los videos una vez más desde este hermoso lugar como lo es agua escondida para que ustedes puedan ver cómo está de bonito estilo Misael Gómez ya saben estilo Misael Gómez nadie más como Misael Gómez para que puedan mostrar ustedes los videos como están de bonito muchos saludos allí para todos los que siempre se conectan a través de esta página y esperando les guste miren qué bonito vengo un poquito cansado porque vengo de transmitir en vivo un entierro pero pero dije antes de irme ahora les voy a tirar un video en vivo a mi gente para que puedan ver cómo está el cantón puedan ver cómo está el ambiente por acá a cuánto les gusta ver los videos de Misael Gómez me pregunto yo ahí está para que lo disfruten este es el cantón agua escondida miren y muchos saludos allí a todos esperando pues que les guste ver un poquito este es el cantón y miren qué bonito está el parque este es el parque de agua escondida está bonito está hermosísimo verdad así es que muchos saludos allí a todos los que siempre ven los videos y esperando pues que que les guste su cantón agua escondida así es que ahí está para ustedes saludos allí para la chaparrita linda para chica Hilda vamos a ver quiénes más se conectan quienes más mandan sus saludos antes de que me vaya porque ya me voy a ir solamente estoy queriendo digamos compartirles un poquito en vivo para que puedan ver cómo está el lugar vamos a ver quiénes más se reportan ahorita vamos a ver quiénes más se reportan desde acá les saludamos desde el cantón agua escondida miren qué bonito este lugar vamos a ver quiénes más se reportan a través de la página el salvador videos el salvador videos una página especial para usted muchos saludos allí a todos para elisabeth ávila para rabiela orillana saluditos saludos allí para todos a que andamos de gorrita porque nos queda de otra hay que trabajar mamá hay que trabajar papá no queda de otra hay que volarle no queda de otra así es que muchos saludos allí a todos los a todos los que siempre ven los videos saludos allí para marleni mancilla hasta dónde hasta dónde salmita saludos saludos allí saludos allí para todos es bonito estar aquí compartiendo con ustedes un poquito de este lindo lugar para que lo puedan disfrutar así es que muchos saludos allí a todos vamos a ver quiénes más se reportan porque ya voy a cerrar el video vamos a ver quiénes más se reportan porque ya voy a cerrar el video vamos a ver quiénes más se reportan que estoy en el mero cantón agua escondida para el mundo un bonito recuerdo dice su cantón que bueno pues no no dejen de seguir la página de salvador videos porque por aquí les voy a estar tirando videos siempre en vivo así de los lugares para que ustedes puedan ver y también les voy a estar tirando videos grabados de aquí este lugar y muchas cosas más a través de esta página esperando que sea también de su agrado ver un poquito estas imágenes de este hermoso lugar como lo es el cantón agua escondida aquí andamos de gorrilla chévere porque porque estaba perro sol pero ya se quitó el sol ya ya estamos normal saludos allí para mi amiga Mari Villalta que siempre ven los videos para todos los que están ahí conectados saludos y para los que van a ver el video después también saludos que huele a café por acá están cocinando café por ahí porque huele a café saludos para Orlando Villalta saludos y estamos en este nuevo lugar como lo ves cantón agua escondida cantón agua escondida es un lugar muy bonito muy como que fuera un pueblo verdad aquí no parece que fuera no parece que fuera digamos no parece que fuera cantón pareciera que es una ciudad verdad porque este el lugar es bien bonito bien tranquilo bien tranquilo como pueden ver aquí estoy tranquilo no pasa nada me voy a alejar más para que me vean más miren aquí este lugar está bonito el viento yo me siento como en casa por aquí me siento como en casa pero hoy para José Méndez saluditos para Alberto Rivas saludos que nos amos que nos amos saluditos allí para todos vamos a tomar una fotografía al teléfono así en vivo para que para todos regalen mi facebook vamos a ver saluditos allí a todos los que siempre ven los videos vamos a ver vamos a ver saludos allí para todos dependiendo si encuentren bien vamos a ver quiénes más se reportan vamos a ver quiénes más se reportan acá saludos allí para Chaparrita para Alberto Pérez para Magali Palle saludos y para Orlando y Alta saludos allí para todos saludos allí para todos miren pareciera que es una locura que estoy dejando esto pero piense que para muchos que están lejos me imagino que va a ser muy satisfactorio ver un poquito su hermoso lugar como lo es su cantón Agua Escondido saludos allí para Elizabeth Avila Elizabeth Avila saluditos a la familia a la familia en Agua Escondida saludos a toda la familia suya entonces en Agua Escondida aquí estamos en Agua Escondida ya me rendí estar sentado acá ya me rendí estar sentado porque pues ando un poquito cansado ahorita todavía en este video en vivo mientras me relajo un poquito porque estuve trabajando casi tres horas sin parar y no me pude ni sentar entonces por eso estoy sentado ahorita aquí para medio medio descansar saludos allí para Joel Gutiérrez para Fabis Curiel saluditos para salmista Charlie saludos dice a Berta Canales y a Carlos Sánchez ahí estamos saludos allí para Joel Gutiérrez dice en esa bodega dice que está atrás estaba yo dice estaba estaba yo ahí está usted mire que bien en esa bodeguita chaparrita dice me da mucho gusto ver sus videos dice que bueno pues también gracias por estar allí y creo que se ven se ve como muy opaca la pantalla verdad es que sí dice que vamos a ver ahora se ve como opaco pero creo que creo que soy yo acá que no me voy bien por sol este con todo con todo estamos bueno pues viene pues que bien estamos pasando saludos para Leandro Reyes saluditos en donde está dice que lindo lugar allí si estoy aquí en el Cantón Agua Escondida en La Unión Cantón Agua Escondida La Unión saludos para Orbelina García dice hasta Nueva York Orbelina saluditos hasta Nueva York para usted saludos para Isaac Argueta Martínez dice fuera más lindo que le sirviera a Dios no hay nada más lindo que servir a Dios de la fuerza que tiene nada más que salvarse claro que sí no hay nada mejor ni más lindo que eso seguramente que sí así que vamos a cambiar la cámara porque no se apuren de verme a mí y puedan ver el ambiente hay todavía saludos ahí para todos mire saludos para Oscar Llanes para Isaac para Joel la capital de la Unión la capital de la Unión dice cabal saludos para Santos Hernández hasta Nueva York va el saludo vamos a ver miren allá están aquellos muchachos esperando las papitas miren vamos a enfocar vamos a acercar la cámara para que las vean miren miren ahí están esperando la papita miren miren ahí están sirviéndosela ya miren miren cosa seria mi gente de agua escondida miren ahí están con todos los poderes saludos para Amanda Ber barrios para Maris Pérez saluditos hola Aleida Martínez miren ese hombre como alegre allí miren como alegre allí ese hombre en el bus miren miren esta linda gente de agua escondida yo creo que ya me conocen por aquí porque veo que me veo que me saluda la gente ya que ya me conocen por aquí yo creo que si me han de conocer yo pienso que tal vez me conocen por acá saludos para Aleida Martínez dice que me miren en Houston saludos a toda la gente allá en Houston pues miren que bonito es estar compartiendo con ustedes un poquito de su terruño miren este es el bonito parque el bonito parque de la de agua escondida miren que lo puede ver miren que bonito si y tan tan y y y y y y Si, los venosillos están editados, si están editados. El enemigo no sale. ¡Oh! Peleando por quien le entra primero también. ¡Oh! Y el busco, vamos a empezar cortando brancos allá. Hay otros dos y otros vivos allá de ahí. Yo solito la cortaba antes. Y no jugaba. Y el año parado que estaba hablando y voy a tener un poco también. ¿Qué no vas? Yo solito la cortaba antes. Bueno, pues ya los saludé. Ya les compartí un momento bonito. Y pues espero les haya gustado. Vamos a descansar el teléfono ya porque sí, ya rato lo tengo trabajando. Saludí para Manuel Canales hasta Washington. Para María Llanes también saluditos hasta Nueva York. María Llanes. María Llanes, a toda la gente de Cantón Conchaguita y Amapalita. Saludos. Saludos ahí para... Para Arnoldo Osorio. Saluditos mi amigo. Saludos a toda la gente de Mianguera del Golfo. Saludos. Saludos a toda la gente de Honduras también. Saluditos. Saludos a la gente de Honduras. Saludos a la de las papitas. Dice Joel Gutiérrez. Los hombres me corrieron cuando vieron que venían con la cámara en vivo. Se me corrieron. Pues no voy allí. Porque pues voy a violar sus derechos y sus malos. Pero ahí vean, vean los de lejitos porque no los puedo grabar de cerca porque... Se polistas no quieren salir en video así mucho. Bueno, ahí está, miren. Vamos a ir regresándolo ya. Ya les hice un pequeño recorrido por acá. Miren, no imaginaba que iba a venir hasta aquí. No tenía planes de hacerlo. Pero de repente se me ocurrió. Y pues ahí está, miren. Ahí estamos mi amiga María Llanes. Saluditos ahí para Don Pedro, para Kelly, para todos ahí. Al rato llego allí a Nueva York a saludarlos también en persona. ¿Cómo estamos? ¿Estás bien? Al rato llegamos allí a saludarlos allí en persona. Qué hijo, fui a más bocón yo, ¿eh? No, hombre. Ni en sueño, Chele. Ni en sueño vamos a Estados Unidos. Pero miren. Ahí está, miren. Esta es la iglesia católica. Este es el parque. Mire, qué bonito le mandé a cortar los árboles al parque. No les había contado, se me ha olvidado. Le mandé a cortar los árboles al parque, miren. Porque se ve muy bonito, miren. Ni yo ando cortado el pelo así como anda, como están los palos. Mire, bien parejito. Yo una media me doy, pero los palos y los mandé a cortar bien. Ahí está, miren, qué bonito. Y ahí tenemos un cipote en el vicio también ahí. En el vicio, miren. Pues miren qué bonito está todo por acá. Vamos a ir dejando el video hasta por aquí. No más. Este es su cantón agua escondida. Yo no sé si les ha gustado el video. Si les ha gustado, pues ayuden allí compartiendo para que más personas conozcan esta página. Y pues pueden estar conscientes de que de repente les voy a hacer videos como este de otro lugar también. Así es que saluditos a todos. Muchas bendiciones. Para el salónito, miren. Saludos ahí para don Luis Turcio también. Por si acaso ve el video. A don Luis Turcio. Ahí está. ¿Cómo estamos, Firulais? ¿Cómo estamos? ¿Por qué se enojan? Miren, estos son de los que no les gusta que les graben. Saludos ahí para Sofía Rivera. Sí, bien bonitos quedaron los árboles. Quedaron más bonitos que mi pelo. Bien cortaditos. Además, los árboles del parque tienen buen corte y no yo. Y no mi pelo. Saludos ahí para todos. Muchas gracias allí a todos, de verdad. Saludos ahí para Manuel Canales. Pues miren, ahí está. Con todo cariño para ustedes. Así haciendo los videos para que ustedes se la pasen bonita. Vamos a ir ya saliendo. Vamos a ir a buscar este... Vamos a ir a buscar el triciclo para irme porque por ahí lo he dejado. Así es que saludos a todos los que siempre ven los videos allí. Y pues esperando pues estén bien. Así es que muchos saludos allí. Aquí tenemos este gran amigazo, miren. ¿Cómo estamos allí? Pues algún saludito a la gente allí que va a estar viendo el video. ¿Desde dónde nos visita? De Dallas. ¿Desde Dallas, bien? Dallas, Texas. Ok, miren. Un saludo a toda la gente de Dallas porque hay mucha gente que está viendo el video ahorita. Sí, sí. Saludos a toda la gente de Dallas, de Nueva York. Ok. ¿Y usted también? No, 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 de aquí a la unión. No, pero nos pueden mandar un saludo solo por ahí. Ok, un saludo a todos ahí a quienes nos están viendo. Ok. ¿De la unión para el mundo? Así es. Ok, pues mucho gusto. Bueno, pues ahí los dejo entonces que sigan. Ok, pues mucho gusto. Bueno, pues vamos a ir ya buscando la... Ya vamos a ir a buscar el triciclo para irme. Voy a buscar la bicicleta para irme porque ya es tarde. Así es que saluditos ahí a todos los que siempre ven los videos. Miren esta calle que va aquí para la escuela, miren. Para la escuela, de allí. Y este... Pati, tur, saluditos. Vamos a ir buscando ya el triciclo porque ya es hora de irnos. Así es que saluditos y pues muchas bendiciones a todos. Y pues nos vemos a ratito con mucho más. Ya llegamos al lugar. Así es que muchos saludos ahí a todos los que siempre ven los videos. Y los dejo porque ya llegué el triciclo aquí. Saludos ahí a todos. Muchas bendiciones, feliz tarde a todos. Se les quiere. Gracias por estar ahí. Gracias por compartir también. Gracias por hacer que esta página cada día vaya más para arriba. Bendiciones ahí a todos. Feliz tarde, se les aprecia.